Bienvenido a esta aventura. Hoy aprenderás a posicionar objetos en realidad aumentada sin usar targets y sin escribir código, utilizando Mid-Air de Vuforia. Ya sabes, todos los recursos de este video en la descripción junto a los links a mis redes sociales. Esto es Unity Adventure. Estoy en Unity, he creado este proyecto usando Unity 2020.3, versiones LTS, así que comencemos. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que la funcionalidad Mid-Air de Vuforia, que se encarga de posicionar contenido flotante en realidad aumentada, está basada en AirCore. Por lo tanto, si tu teléfono no soporta AirCore, no te funcionará. Dicho eso, lo primero que voy a hacer es descargar AirCore. Window, Package Manager, Package, Unity Register. Buscamos AirCore. Descargamos la versión que Unity nos recomienda. Ahora, clic en Instalar. Una vez terminado, cerramos. Y ahora vamos a configurar el proyecto. Así que, File, Build Settings. Desarrollaré para Android. Selecciono Android. Cambio la plataforma. Una vez terminado, haré un par de cambios en Player Settings. Así que, clic en Player Settings. Player, Other Settings. Y lo primero que vamos a hacer es eliminar Vulkan. Lo selecciono. Lo elimino. Bajamos. Y en Minimum API Level, seleccionamos 26. Cambiaremos la configuración del scripting. Así que, selecciono IL2CPP. Y en nivel de compatibilidad, .NET 4.x. Y por último, habilitamos ARM64. Y listo. Cierro y cierro. Ahora vamos a integrar Buforia. Para integrar Buforia, debemos descargar el SDK. Así que, vamos a esta página. Link en la descripción. Descargaremos la última versión de Buforia, 10.5. Para descargar, clic en Add Buforia Engine to Unity. Aceptamos. Una vez descargado, volvemos a Unity. Y vamos a integrar el paquete. Para importarlo, ya saben, Asset, Import Package, Custom Package. Buscan el paquete donde ha sido guardado, lo seleccionan, clic en Abrir y clic en Importar. Update. Listo. Ya hemos integrado Buforia en nuestro proyecto. Agreguemos la licencia. En la jerarquía, elimino Main Camera. Luego, clic derecho, Buforia Engine y selecciono AR Camera. En AR Camera, en el inspector, tenemos un componente que se llama Buforia Behavior. Encargado de la configuración de Buforia en nuestro proyecto. Así que, clic en Open Buforia Engine Configuration y es aquí donde vamos a agregar la licencia. Para agregarla, vamos a la página de Buforia, link en la descripción, y crearemos una licencia. Clic en Get Basic. Esta es la licencia gratuita de Buforia. Damos un nombre, Unity Adventure. Aceptamos y confirmamos. Abrimos la licencia, doble clic y damos clic en la llave de la licencia. Automáticamente se copiará. Volvemos a Unity. Control-V. Y listo. Hemos agregado la licencia. Para terminar, haremos algo muy importante. Bajamos. Y en Android Settings, en AirCore Requirement, cambiamos de opcional a requerido. Y desmarcamos incluir la librería de AirCore. Porque la vamos a añadir desde X-Air Plugin Management. Así que vamos a File, Build Settings, Player Settings, X-Air Plugin Management, y habilitamos AirCore. Cierro. Cierro. Ahora sí, estamos listos para posicionar objetos flotantes en realidad aumentada usando Mid-Air. Para ello necesitamos dos elementos. Así que en la jerarquía, clic derecho, Buforia Engine, Mid-Air y seleccionamos Mid-Air Positioner. El segundo, clic derecho, Buforia Engine, Mid-Air y seleccionamos Mid-Air Stage. Ok, comencemos con Mid-Air Positioner. ¿Qué tenemos acá? Tenemos tres componentes. El primero, Anchor Input Listened Behavior, que se encarga de leer el input del usuario, es decir, cuando tocamos la pantalla, para posicionar el objeto en realidad aumentada. Y en Advance, tenemos el evento que es llamado cuando esto sucede. El segundo, Mid-Air Positioned Behavior, que se encarga de encontrar el punto de anclaje en donde se posicionará el elemento en realidad aumentada. Acá tenemos dos campos, Mid-Air Indicator, que hace referencia al prefab que nos mostrará el punto donde se podrá ubicar el elemento. Buforia nos proporciona uno por defecto, pero ustedes pueden crear su propio indicador. Volvemos. El segundo, Distance to Camera, es la distancia a la cual se posicionará el elemento una vez toquemos la pantalla. En este caso, se posicionarán a 50 centímetros, 0.5 metros. Y en Advance, tenemos el evento que es llamado cuando el punto ha sido asignado. Y el tercero, Content Positioned Behavior, que se encarga de posicionar el elemento en realidad aumentada. Acá tenemos el campo Anchor State, en donde debemos referenciar Mid-Air Stage, así que lo arrastro. Luego tenemos Duplicate Stage, que nos permite elegir si queremos posicionar solo un elemento o muchas copias del mismo. Y por último, en Advance, tenemos el evento que es llamado cuando el elemento en realidad aumentada ha sido posicionado. Este evento es ideal para activar mecánicas, como por ejemplo, reproducir un sonido o una animación. Así terminamos Mid-Air Positioner. Ahora pasamos a Mid-Air Stage. Como podemos observar, Bufforia nos ofrece un eje de referencia para poder posicionar el elemento que se mostrará en realidad aumentada. Este eje no aparecerá en la aplicación. En mi caso, mostraré la esfera, así que selecciono Mid-Air Stage, clic derecho, 3D Object y selecciono Esfera. Cambiaré un par de cosas en la Transform, la escala, 0.2 en X, 0.2 en Y y 0.2 en Z. Si ustedes van a agregar otro elemento, es muy importante que ese elemento siempre sea hijo de Mid-Air Stage. También cambiaré el color, así que en Asset, crearé una nueva carpeta, clic derecho, Create, Folder, que llamaré Materials. En la carpeta, clic derecho, Create, Material, lo llamaré Color Sphere, seleccionaré un color azul y lo agrego a la esfera. Ok, volvemos a Mid-Air Stage y ¿qué tenemos acá? Tenemos dos componentes. El primero, Anchor Behavior, que nos permite elegir el tipo de Stage. Tenemos dos tipos, Plane, que utiliza la detección de planos para posicionar elementos en realidad aumentada, y el que estamos usando, Mid-Air. El segundo, Default Observer y Then Handler, en el cual tenemos un campo llamado Considerar el target visible si el estado es. Y tenemos tres estados, Track, Extended Track, or Limited. Elegimos la última opción, luego tenemos dos eventos, On Target Found y On Target Lost, que son llamados cuando el target es encontrado y cuando el target es perdido. Listo, ya hemos terminado. Control S, guardo y construiré la aplicación. La aplicación está corriendo en mi teléfono, lo primero que observamos es el indicador. Así que cuando presiono la pantalla, ¡Voilá! Se crea el objeto que hemos definido. Si se dan cuenta, el tracking es muy bueno. Los objetos permanecen flotando sin ningún problema. ¡Perfecto! Ya sabes, dudas y sugerencias en la descripción o puedes unirte al servidor de Discord. Esto fue Unity Adventure.